hola que tal vamos a piensas estamos aquí en un nuevo vídeo de rocket league después de tanto tiempo de un mes sin subir vídeo por culpa de los estudios y tal que sigue es una excusa que he puesto ya más de una vez pero es verdad es verdad o sea después de un mes este ha sido el primer día que tengo por así decirlo de fiesta o sea el resto de días o tenía que hacer deberes o tenía que hacer trabajos o tenía que estudiar para los exámenes y esta semana gracias a dios no tengo ni exámenes deberes por alguna razón que no me quejo no han mandado deberes han mandado pero para la semana que viene así que no lo voy a hacer hoy y trabajo pues tengo uno pero para la semana que viene también así que guay guay pero para guay aunque eso bastante antigua ya pero yo lo digo porque si juego a juegos antiguos como el black os 2 que está bastante de moda ahora que lo han hecho para la xbox win lo juego y lo digo y ya está y vamos a marcar un gol porque porque sí porque somos así y bueno en la partida está realmente o sea la voz está diferido porque yo como soy tan listo y tan sabio y tan todo he puesto el micrófono muteado tenía el micrófono muy bien y otro gol y otro gol de francisco mejor frantic meteor 14 que yo pensaba que este 14 era de los goles que metía normalmente de medias pero no en este partido no bueno ya sé si soy un spoiler no os he dicho que 14 goles no los va a meter ni de coña pero tampoco es que yo creo que no habéis visto ni un solo vídeo de rocket league no sólo no mío porque este es el primer vídeo que subo de rocket league pero sí de otras personas otros youtubers y tal de cualquier otro país que ha metido 14 goles un vídeo o sea en una partida realmente no creo que haya nadie que haya hecho eso y bueno voy a comentar un poco la partida empezamos bien como podéis ver luego empieza a complicarse un poco la costa pero cada caso cada momento es su momento sí y bueno es que realmente aquí casi marcan gol y los lagazos que metían es que es que madre mía los lagazos que ponían o sea no sé si sería por por estar grabando grabando no por estar jugando en un ordenador porque está jugando en el orden aunque ponga lo de presión ahí para la cámara está jugando con ordenador con el mando este que es compatible de la xbox pero no era muy bueno pero así como de control 6 control y colocado que no podían llegar pero bueno un poquito motivos pero el agua y un gol siempre viene y más si es un trasero que no han llegado ni a meter un gol de momento y es que los lagazos lo que lo que iba diciendo cogían los logos de esto o sea tenía 36 de ping que para jugar una partida pues está muy bien 36 de ping o sea mi conexión no es tan mala pero es que de repente cogía y se subía a 220 o sea eran 36 pero es que no eran estables si fuese estables pues de puta madre por hablar hablando mal pero al no ser estable pues mal obviamente o sea al no ser estable pues estar bien un momento y al otro momento pues se trae la mierda la conexión es lo que tiene que no sean estables si no se llamarían no se llamarían estables se llamarían estables sí sí y aquí se las marca el gol yo aquí ya deja el mando porque dije está claro que siendo que va con los pinchitos y todo recto es imposible que la falle porque mira ahí saca los pinchos y es plan bueno pues ya marca el gol deja el mando en la mesa y vete pero aún queda partido aunque a 2 minutos 11 aún se puede remontar más la la partida que estaba ganada no pero aún se podía machacar más al rival matacarlos hasta el límite aunque no sé si marcamos más goles no me acuerdo pero aquí meto ahí unos pataditas aquí no porque soy mi compañero pero ahí sí que la meto le meto ahí una patada una patadita y nos vamos para defender para ver más campo de visión más de esto y nos sirve para mucho sirve para que metan el otro equipo así que 32 minuto 44 o sea un minuto cuarenta cuarenta segundos y otro vez a sacar primer toque como siempre así somos nosotros siempre el primerito el toque aunque luego el toque seamos unos mierdas el baloncesto pues así el baloncesto no el baloncesto no somos mierdas pero en el fútbol para los toques pues mal sabes muy mal y bueno aquí me quedo sin nitro y no estaría mal tener dicho porque el nitro es bastante importante en este juego más que nada para tener velocidad y tener potencia en los tiros y aquí tengo el ganchito o arpón que ahora mismo no o sea si más o menos gancho nos va bien un gancho hay algo más sabes que te cuelgas te lanzas y te lanzas por la blota que hay veces que confundo con la o sea con con el cable también que lanza pero que es como una especie de a ver que no me sale el nombre de esto para los baños 6 lo que digo esto que es como una especie de cosa sabes que se mete en los baños en la un el retrete para sacar la mierda cuando se quede atascado el retrete bueno eso ya lo pondré cuando esté editando el nombre que lo buscaré por internet y ya está y bueno tres treinta segundos bueno yo por qué por qué por qué por qué me confundo porque me confundo yo quería decir eso lo que tengo ahora mismo lo que puedo sacar ahora mismo eso que te lo coges y te lo llevas y yo lo confundo entre esos y no sé por qué porque lanzas un texto pero son muy diferentes pero bueno y bueno cinco segundos 4 3 y esta partida está más que ganada así que ganador equipo azul como no que es mi equipo y bueno espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y compartir que viene muy bien adiós ok